Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy en este vídeo vamos a hablar de las desventajas que creo yo que nosotros encontramos a la hora de comprar bicicletas usadas y también analizar si, por lo menos para ti, vale la pena comprar una bicicleta usada sabiendo estas desventajas que vamos a encontrar. Y así como sabemos, últimamente encontramos muchas bicicletas en el mercado con precios absurdos ya que muchas personas compraron bicicletas en estos últimos años totalmente nuevas que probablemente no las utilizaron más de dos veces pero se dieron cuenta que el ciclismo no es el deporte que ellos querían y terminaron vendiendo esta bicicleta por precios ridículamente económicos pero muchas veces no sabemos si de verdad es la pena invertir en una bicicleta económica usada o debería irme por la nueva. Por eso hoy vamos a hablar de qué desventajas podemos encontrar a la hora de comprar una bicicleta usada. Bueno, primero y para comenzar es que siempre pueden llegar a haber ciertos problemas ocultos, ¿no? Uno siempre que va a comprar cierto producto usado, uno desconoce qué tanto desgaste hubo en la bicicleta. ¿Por qué me refiero a esto? Muchas veces podemos ver que hay bicicletas sin ningún solo rayón pero cuando vamos a analizar la cadena, ya que podemos medir la cadena nos damos cuenta que uno dice, ok, pero la cadena está por arriba de uno. Ok, y también antes era como que uno decía, ¿será que ando 2.000 kilómetros de pronto? Pero puedo haber andado hasta 5.000 kilómetros. ¿Será que esta bicicleta necesita un nuevo cassette? ¿Será que esta bicicleta necesita una nueva cadena? Y muchas veces descubrimos que puede venir con problemas ocultos que de pronto te compraste una bicicleta de 12 velocidades, extremadamente económica pero desconocías que un cassette de esta bicicleta solo le sirve cierta GX de SRAM de 12 velocidades que cuesta 300 dólares. Al final, pues, ¿qué tan económica fue? No lo sé y al final terminó con un problema oculto que desconocías. Por eso de pronto, siempre a la hora de comprar una bicicleta usada yo siempre le pregunto a la persona que me está viendo la bicicleta pues, ¿cuándo fue la última vez que le cambiaste la cadena? No, nunca, es una bicicleta nueva. Ok, es verdad, pero también puede ser una mala señal que nunca le haya cambiado la cadena, ¿no? Ok, vas a revisar la cadena. Yo te sugeriría comprar algo así, un lector de cadenas. Me marcó un 1.0. Ok, ¿y cuánto llevas utilizando esta bicicleta? No, como 100 kilómetros nomás. Ok, acá alguien está mintiendo. O te vendieron una cadena ya usada o tú montaste más de 100 kilómetros porque uno no gasta una cadena por encima de uno con 100 kilómetros. Así que puede llegar a tener un problema oculto sin saberlo. Y este es un problema básico, ¿no? También puede haber un problema en los frenos. Tú los sientes por primera vez, se sienten bien, sales a la primera montada y comienzan a sonar los frenos un chillido y uno dice, ah, no es normal, los pros también les suenan. Sigues montando y a la tercera salida los frenos ya no sirven. Van a ver, los pistones se habían dañado. Te vas a dar cuenta, tenía unos frenos Hope carísimos de 400 dólares y al final te dicen, pues el arreglo puede costar 400 dólares. Y tú dices, ok, no sé qué tan económico al final me salió esta bicicleta. Pero es muy importante a la hora de analizar la bicicleta hacer una muy buena inspección ya que no solamente puede ser un problema de un producto genérico que podemos cambiar, también puede ser un problema en el marco que esté dañado. Es muy importante revisar toda la bicicleta antes de comprarla ya que puede venir con un dolor de cabeza y esa bicicleta que veíamos como muy económica puede terminar siendo un dolor de cabeza y costarte más de lo que pudiste haber comprado una bicicleta nueva. Ahora, el siguiente que sigue puede llegar a ser un poco confuso dependiendo de la marca de bicicleta que compres ya que muchas veces hay marcas allá afuera que te ofrecen una garantía de por vida y tú, como compraste esta bicicleta usada, crees que sigues con esta garantía y es que muchas veces desconocemos que las garantías solo se les ofrecen al primer dueño, al primer comprador, al que tenga el recibo original de la tienda oficial de aquella marca y es que si tú compras una bicicleta usada puede o que nunca te den una garantía, tu garantía de por vida no existe o solamente te dan dos, tres años de garantía de más lo cual, pues al final, el costo y relación de garantía creo yo que de pronto una garantía de por vida suena mucho mejor por lo menos para mí en cuestiones de marco y también muchas veces las garantías de productos de descarriladores, de frenos, solamente es de un año y puede que esta bicicleta que estés comprando al final estés comprando una bicicleta sin ninguna garantía ya que primero, no es el primer comprador y segundo, las otras garantías ya se terminaron ya pasaron su tiempo así que es muy importante entender que si estás comprando por lo menos una bicicleta bien costosa, bastante costosa tienes que entender que aunque sea económica ya no cuentas con ninguna garantía en sus partes o en su mayoría y también analizar qué otras opciones podrías conseguir de garantía si de verdad llegarás a necesitar la garantía en algún momento como sea tres años en su marco o por el estilo al igual, también muchas veces terminamos comprando una bicicleta gracias al desconocimiento me dicen, no mira, estoy vendiendo esta bicicleta de doble suspensión y tú decías bueno, doble suspensión yo he escuchado que pues al final ¿qué tipo de suspensión tiene? no, de aire ¿y cómo se llama? Fox ah no, esto tiene que ser la maravilla y es súper económica y sí, cuando voy a ver es una doble suspensión de Fox del año 2000 y cuando voy a ver es una suspensión que se ajusta por abajo el aire y también por arriba y uno dice uy, pero el de mi amigo se ajusta por arriba ¿qué es esto? sí, ese modelo existió pero hace bastantes años y conseguir partes para ese modelo para arreglar esa suspensión puede llegar a costar mucho más que arreglar la suspensión nueva que acaba de salir del mercado ya que tienen que ir buscar los productos en Estados Unidos mandarlos a pedir a México al final tienes que pagar envíos no es que pedimos los erróneos vuelve y paga envíos puede llegar a costar mucho más y desconocer que por problemas de comprar productos muy antiguos conseguir sus partes a futuro puede llegar a ser un mayor dolor de cabeza y terminas comprando una nueva suspensión lo cual si terminas sumando sus partes no lo sé compras una bicicleta de talla 26 pulgadas te das cuenta que las nuevas son de 29 no puedes cambiar estas llantas no puedes cambiar estas ruedas son las 29 eso no se puede con este marco al final todo lo que tú compraste pensando que era muy económico porque consiste en una bicicleta de doble suspensión de aire no te diste cuenta que compraste tecnología un poco más antigua que si la comparas a la nueva tecnología hay una gran diferencia en 20 años y probablemente te va a salir mucho más caro tener esta bicicleta de hace 20 años que si hubieras comprado una bicicleta totalmente nueva otro problema muchas veces al comprar bicicletas usadas es que desconocemos los arreglos o ajustes que se hicieron a esta bicicleta ¿a qué me refiero? no toda bicicleta es perfecta y también ninguna bicicleta está adecuada a tu cuerpo esto ya lo he dicho en otro video pero básicamente las bicicletas por lo menos como yo las veo vienen entre comillas un poco genéricas ¿no? vienen un poco universales no que la talla 50 que la talla 52 pero en sí la potencia la tija todas las mediciones van a ser un poco genéricas intentando encontrar como un promedio a una persona que mide tanto esta debería ser la talla pero en sí todas las personas somos totalmente diferentes brazos más largos piernas más largas un tronco más corto todos vamos a cambiar y puede que esta persona la cual estés comprando la bicicleta se hizo un fitting le cambió la potencia le cambió el manubrio y el día que tú vayas a comprar la bicicleta pues la compraste por internet sales a montar y vas así y tú dices pero por qué si yo leí en internet que era perfecta para mi talla pero desconociste que esta persona anteriormente cambió el manubrio porque sus hombros eran un poco más cortos se sentía un poco grande eso no era para él y sales así y te das cuenta que tienes que terminar comprando un manubrio comprando más partes porque al igual con una bicicleta no me ha podido haber pasado lo mismo pero te pudiste ahorrar ciertas partes pero eso termina sin dolor de cabeza porque no sabes esta bicicleta usada por qué le cambiaron esto cómo le cambiaron cómo así que tenía bielas unos 72 y medio y le pusieron uno 25 quién está mal de la cabeza eso ni existe eso es para niños en sí tú dices pero cómo llegaron a cambiar esto las bielas unos 72 y medio son una de las más comunes para talla mediana si yo soy una talla mediana por qué le colocan unas bielas tan pequeñas y termina sin dolor de cabeza tener que cambiar todos estos componentes para ajustarla a tu cuerpo así que muchas veces desconocer de que hay gente que puede colocar tallas un poco más chicas o más grandes a una bicicleta que es una talla mediana normalmente puede ser un dolor de cabeza y puede llegar a costar un poco más de dinero al final uno el cual siempre estamos expuestos es que al final cuando tú vas a una tienda especializada oficial de tal marca tú sabes a lo que vas ¿no? o eso esperas no es que quiero tal marca oficial estás comprando lo original de lo original cuando estás comprando una bicicleta usada crees que tienes una pinarello dogma y pues al final pues que estés comprando una pinarello dos más ¿no? uno nunca sabe dónde consiguieron este marco no sabemos qué tan original sea y esto puede terminar en una estafa o que tú compres una bicicleta robada que yo no apoyo con esto para nada o que al final te terminen robando a ti ¿no? entonces existen estas tres modalidades de estafa compraste un chiclamo en vez de un shimano muy común y más en nuestros países lastimosamente es muy difícil muchas veces determinar qué tan original es si no verificas muy bien o al final fuiste a comprar tu bicicleta y era robada eso tampoco lo apoyo y creo yo que nadie debería apoyar eso o tercero mandaste el dinero y nunca llegó la bicicleta son tres modalidades que al final ninguna de estas creo yo que deberíamos de caer en ninguna de estas las tres son muy graves por lo menos para mí así que al final con una bicicleta usada siempre existe este riesgo ¿no? en una bicicleta o en una tienda de bicicletas oficial creo yo que todo debería ser oficial créeme que si en algún día en alguna bicicleta o en alguna tienda de bicicletas descubres que venden algo que no es oficial con un simple correo a Shimano con un simple correo a la marca esa tienda perdió todos sus derechos lastimosamente las cosas se hacen a las reglas al pie de la letra o no se hacen así es como yo trabajo y lastimosamente si ellos se están haciendo los listos vendiendo un chiclamo pues al final así como están de listos pues deberían cerrar de su tienda lastimosamente al final creo yo que todas estas opciones aunque comprar una bicicleta usada no es nada malo conozco muchos hasta yo también he comprado bicicletas usadas y me han salido muy bien es muy importante siempre tener un checklist ¿no? revisar muy bien que no esté robada segundo que venga con partes de verdad originales tercero que las partes que tienen de verdad sirvan que no vengan con una cadena totalmente dañada cuarto pues al final saber muy bien si estoy dispuesto a perder todas las garantías saber que todo lo que estoy comprando está en un buen estado siempre verificar muy bien que no sea un estafador si hacemos todo este checklist y en todas salen bien creo yo que al final estamos haciendo una muy buena compra puede que nos ahorremos un muy buen dinero pero tenemos que hacer una muy buena investigación allá afuera comprar bicicleta usada no tiene nada de malo desde que lo hagamos de forma correcta y lastimosamente he conocido más casos de estafa que de forma correcta en estos últimos años ya que pues al final uno nunca sabe quién le está vendiendo la bicicleta allá afuera yo apoyo también comprar las bicicletas de pronto en lugares especializados que venden bicicletas usadas de pronto te dan cierta garantía ¿no? hay muchas bicicletas usadas que te dicen esta la arreglamos 30 días si pasa algo malo vuelve así que es muy importante siempre verificar verificar que la bicicleta existe cuéntenme ustedes cómo les ha ido comprando bicicletas usadas ¿los han estafado alguna vez? los denle en los comentarios si les gustó el video no olviden darle like y nos vemos en un próximo bye